Disfrutemos en familia los viernes a las 8 y 30 de la noche los sábados a las 10 y 30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde nos sentiremos en cine desde casa con películas colombianas y locales no te lo pierdas solo por telemedellín aquí te ves si le hubiéramos hecho más azúcar y más